Mi nombre es Juan de Pilar Góvenes Nández, ¿no? Es miembro de la Comisión de Derechos Humanos desde hace unos años, comisión que preside el señor Alicente Sánchez de Santa Cruz Pacheco. Juan, a medida de este diálogo que se está llevando acá en La Habana entre Estados Unidos y Cuba, ¿qué punto de vista tienes sobre las últimas noticias que dio el mandatario cubano? Mira, periodista, en mi percepción, yo observo que el presidente mantiene la misma retórica. Los temas de derechos humanos no lo aborda como tiene que enfocarlo. Y como sabemos todos, el presidente de esta novencia ha venido a Cuba, ¿no? Con acercamiento. Pero hay una entrevista, en esta conferencia de prensa, que es la misma arrogancia de macho bravío, que no admite, no admite la situación que hay en Cuba, la violación de los derechos humanos, que sí se violan, ¿no? Estamos haciendo comparaciones, ¿no? Con otros países, como la comparación que hizo con otros países. Mira, yo pienso que, desgracia de mucho, consuelo de tonto. Y yo creo que ese es el adagio, ¿no? O el refrán que el presidente cubano aplica, ¿no? A la población para que los simpatizantes del régimen, ¿no? Vean que aquí no se ven los derechos humanos. Entonces, te habla de la salud pública, de la educación. Oye, chicos, eso es una cuestión que un gobernante tiene que ofrecerle a la población. Es que no lo haga. Es un sinvergüenza. Yo me llamo Rolando Reyes Rabanal. En estos momentos soy periodista independiente, expreso político de los 53, liberado con las negociaciones de Cuba y Estados Unidos. Y me considero un integrante de la verdadera sociedad civil. No es la que el gobierno cubano inventa como las organizaciones de masa que apoyan al gobierno. y ellos dicen que son organizaciones no gubernamentales. El gobierno cubano no piensa cambiar. El gobierno cubano se quiere mantener como siempre, como dictadores y la sucesión entre las mismas familias. Por lo tanto, el gobierno cubano se evade y dice que en muchos países, en todos los países, se violan los derechos humanos. Pero ellos lo que no miran es la cantidad de violaciones que ellos hacen constantemente en comparación con muchos países que son democráticos. La mayor violación que ellos tienen es que no dejan que el pueblo cubano elijan verdaderamente a su presidente. Eso y lo demás, en las prisiones, en las calles. Porque habla también de cuentapropistas cuando a los cuentapropistas le están violando constantemente sus derechos. Es conocido. Las autoridades cubanas a diferentes niveles conocen que en Cuba sí hay presos políticos. Y las cifras que tenemos registradas hasta estos momentos oscilan entre los 90 y los 95. No te lo puedo precisar porque entran y salen. Además, esto es una cifra parcial ya que muchas personas, las familias de los presos no lo comunican bien por ignorancia, bien por miedo y no llegan a nosotros. Pero oye, hay presos políticos. Mira, tú conoces de esto. A los presos por motivos políticos, los presos políticos le asignan otros delitos, otros cargos. ¿Para qué? Para esconder la realidad. Desagreditarlo, descalificarlo y ahora que tiene la sentencia no aparece. Que un preso político, un preso común es elerdict que está jugando el gobierno cubano con los presos por motivos políticos o presos políticos. Pasó lo mismo cuando yo estaba, cuando yo me tenía en prisión, en dos prisiones. Lo mismo decía que no existía preso político, ahí mismo nos reprimían en las prisiones de que no éramos políticos y muchos de nosotros somos políticos. Lo que siempre no han sido sancionados por delitos o peras de sanción por delitos comunes para no declarar de que hay presos políticos en la cárcel y prisiones en Cuba. ¿Tiene conocimiento usted de algún preso político que actualmente esté encarcelado para el régimen castrista en cárceles cubanos? Hay unos cuantos, Mario Alberto Hernández Leiva que fue liberado junto con los 53 y actualmente lo volvieron a meter en prisión, en estos momentos está en la prisión de Valle Grande en la Arisa en La Habana, Cuba. ¿Es el único caso de presos políticos que conoce? Hay otros más, hay otros más que se pueden mencionar y que estamos abogando por la liberación porque hay una amnistía en la liberación de los presos políticos. La arrogancia del régimen de gobierno cubano no respeta ni tiene en consideración el acercamiento que pueda tener en este caso la administración actual del gobierno estadounidense. Porque aquí vemos detenciones, golpizas, represiones y más miedo. Apoyo la campaña por la libertad y los derechos y la liberación de los presos políticos que existen en Cuba apoyando también a las damas de blanco ahí en Santa Rita donde nos reprimen fuertemente todos los domingos. En este último domingo cuando íbamos para allá cuando íbamos para allá a hacer el reportaje de esa campaña nos fuéramos detenidos el director de la agencia Abremos Pérez Roberto de Jesús Guerra Pérez y el que le habla juntamente con dos periodistas de la prensa holandesa. Llegando expresión estadounidense ya de antemano la habían advertido a los activistas de derechos humanos y a las damas de blanco de que no puedan salir de sus domicilios o serían detenidos. Esto es una barbaridad más que hace régimen ¿no? Que contrasta con nuestra realidad. Las opisas a las damas de blanco los encarcelamientos en este momento hay personas encarceladas y golpeadas que no se saben de ellas. Eso es el saldo que tenemos hasta ahora con la llegada del presidente Barack Obama. El gobierno cubano se dedica a movilizar una buena cantidad de personas para reprimirnos y invierte una cantidad de dinero enorme para crear una fachada. Lo más bonito es que esa represión que ellos lo firman todo no se lo pone al pueblo cubano para demostrar que ellos tienen la razón al contrario eso lo guardan para entonces después manipular la información. Gracias a la prensa extranjera en los últimos domingos ha salido en el exterior internacionalmente ha salido esas imágenes de la represión que nos hacen ahí en Santa Rita. Ellos dicen que está prohibido que nosotros estamos utilizando cosas de derecho que no que no lo tenemos por culpa de este gobierno porque realmente cualquier país democrático ese derecho se respeta de la protesta pacífica y de la exigencia al gobierno de que no cometan más violaciones de derechos humanos. Sí, va a existir algunas pequeñas mejorías sobre todo pienso que el gobierno cubano va a coger buen aire y va a perpetuar más y los cubanos pues se van a acomodar hace falta que no pase como China como Vietnam ni como Corea no, así no que esta nación sea una nación democrática de que este acercamiento sea ¿no? para estar en el concierto de las demás naciones democráticas con sus luces y con su sombra pero una nación democrática hasta ahora es lo mejorcito pero lo que conocemos hasta ahora demostró este sistema o este nuevo sistema proyecto social como le llaman demostró que es incapaz en lo económico en lo social y en lo político y en el caso nuestro Cuba involucionó una involución total aunque muchos muchos presidentes le sigan y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le sigan que respetan los derechos humanos y van a seguir violando por naturaleza van a seguir violando los derechos humanos y van a seguir reprimiendo por lo que yo le puedo mandar un mensaje al pueblo que se acaba de respetar y exigirle a ellos que son ellos los que se tienen que ir del gobierno el mensaje es que que se hace necesario la ayuda de las naciones democráticas y de sus mandatarios que miren hacia Cuba que si necesitamos su cooperación claro sabemos que el problema está en Cuba dentro de Cuba y que solamente los cubanos son los indicados o los llamados un verdadero cambio ya que tenemos la experiencia de 57 años de dictadura de la historia de la historia de la historia de la historia Gracias por ver el video